amigos de lo que es publicar audio este es un bochito 1994 de estilo hot rod que trae un interesante sistema de sonido sobre todo en cuanto al apartado de amplificación aquí le fabricaron una tapa para tener mejor vista y este amplificador vean qué compacto está a un ex modelo hace mil punto uno de es un clase de de mil watts de potencia y está alimentando un subwoofer de la marca power base vemos el cableado tanto rsas como de corriente todo es de la marca suono y este hace mil punto 4d es un rango completo lo utilizan para alimentar medios y tweeters voy a levantar tantito aquí en la tapa para ver el procesador de sonido es un modelo h8 dsp de hertz y otro amplificador modelo hace 600.4 de otro rango completo la verdad les quedó muy bien la vista aquí para lucir los amplificadores vamos aquí en la parte delantera trae su unidad principal es un modelo pioneer es un modelo pioneer de hundin con medios también una línea como para aplicaciones tipo open show también de la marca a un ex estos son de 8 pulgadas y unos tweeters de la marca dv dry tweeters tipo bala en la parte de atrás le montaron cuatro medios también a un ex de 6.5 pulgadas y el subwoofer que está en la ratonera de este bocho 1994 de estilo hot rod que nos encontramos aquí en un car show realizado en toluca en el estado de méxico los instaladores y dueños de este auto se encuentran en metepec por aquí está el nombre del taller link audio studio ahí por si los quieren buscar en sus redes sociales y ahora sí los dejamos con un pequeño demo gracias por ver el otro retumba sabroso el interior de este escarabajo el interior de este escarabajo